En las palabras del que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz En los surcos de dólares En el que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz En las palabras del que me abrió en la cruz municipio de Cimitarra, siete nuevos casos. Ahí es cuando nos aterrizamos y se le baja a uno como la moral, como la alegría y ya vuelve uno como que algo que no nos cuadra, ¿cierto? Que vayan en aumento los casos en un municipio de estos que en sí se puede decir es pequeño. Siete nuevos casos porque vamos aumentando. Corresponden a mujer de sesenta años de edad, sintomática, quien se encuentra en aislamiento obligatorio en casa, mujer de cuarenta y cinco años de edad, sintomática, con aislamiento obligatorio en casa, mujer de veintisiete años de edad, sintomática, en aislamiento obligatorio en casa, hombre de veintiún años de edad, sintomático, en aislamiento obligatorio en casa, hombre de setenta y cuatro años de edad, sintomático, en aislamiento obligatorio en casa, hombre de 55 años de edad, sintomático, hospitalizado en tercer nivel de complejidad, mujer de 47 años, sintomática en aislamiento obligatorio en casa y se reporta un fallecido de 91 añitos de edad. Entonces, hoy todos sintomáticos. Ayer hablaba con una amiga que trabaja en la parte de salud, que está hospitalizada o que le tocó ir a urgencias porque la fatiga, la falta de respiración era impresionante y hablar con ella por teléfono también es impresionante. Y es cuando uno reacciona, ¿qué estoy haciendo cuando no me estoy cuidando, Dios mío? Pedir a Dios que nos proteja, que nos libre de toda esta pandemia y a estas personas que trabajan en la parte de salud, que son las personas que tienen contacto permanente con toda clase de virus y que le haya tocado a ella por ser responsable en su trabajo y por estar cuidando de los que no somos cuidadosos, esto es tenaz. Esto es yo creo que de sentirse uno culpable, las personas que hacen y deshacen en las calles cuando hay normas que cumplir por nuestro bien y que no tiene que haber un policía en cada esquina o sobre cada persona para que cumplan con todas las normas. ¿Qué ha hecho estas cifras que les acabo de nombrar? Que el mapa epidemiológico del municipio cambie de la siguiente manera. Ahora son 385 muestras tomadas, casos positivos, 182, de los cuales de estas muestras también salieron negativas, 176, casos recuperados 100, casos activos 71, ayer habían 66, hoy 71 y vamos en aumento. Lo que tenemos que aumentar es la obediencia y la seguridad, no los casos positivos en cuanto al COVID-19, por Dios, 71 casos activos en este momento en el municipio de Cimitarra y falta ver qué pasa con los 27 que están en espera todavía. Ahora la cifra de fallecidos lamentablemente sube a 11 y los hospitalizados son 7 los casos hospitalizados. Este es el mapa que están viendo en este momento en Facebook Live a las personitas que han llegado a la sintonía. Y qué les podemos decir a los que nos están escuchando en 107.7, que las cosas están ascendiendo para mal y que además nos hace falta aparte de ser más inteligentes porque es que nos estamos comportando como animalitos. El departamento por ahí acabé de ver uno de los lugares que de cierta manera preocupa pero alegra también. Buenos días para don Armando Galindo desde Cerro de Armas, no desde Morro Negro, es que él me envía la imagen de Cerro de Armas, muy bonita, muchísimas gracias. Y ya le voy a enviar por acá también el enlace para que pueda entrar a la sintonía. Dice por acá en Morro Negro, lloviendo toda la noche. Saludo para todos los oyentes, bendiciones, muchas gracias también a Jason Patiño Figueroa y familia en el kilómetro 17 en la vía Alandázuri. Oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. André Iguiza, saluda a todos. Ingrid Sánchez, Dios te bendiga. Un abrazo desde Bucaramanga. Ingrid Sánchez en Sintonía Solar. Reporte a esta hora, no lo tengo registrado. El paisa sigue por acá en la sintonía con Jenny reportándose desde el barrio El Estadio, Doña Consuelo Jerez desde Corinto, Laura Ruiz. Hola Laurita, desde lejitos pero estoy ahí con la onda radial, que Dios los bendiga, un bonito día. Laura Ruiz Ortiz, cuídate mucho, Dios te bendiga y te sane. A John Pérez en los cerros y Doña Marina en Pueblo Viejo. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. La Administración Municipal con Progreso Social a través de la Secretaría de Salud informa a la comunidad de Cimitarra del área rural que se estará realizando jornada de vacunación para menores de cinco años que necesiten completar esquemas de vacunación. Mucha atención. Las mujeres gestantes, las niñas entre los nueve y los diecisiete años para el virus del papiloma humano y los adultos mayores de cincuenta y cinco años para influenza. Las veredas y las fechas serán las siguientes. En San Pedro de la Paz el miércoles nueve, o sea mañana, en la vereda Bellavista pasado mañana diez, en las Dantas el once, en la India el doce de septiembre, en Campo Padilla el diecinueve de septiembre, en San Fernando el veintiséis de septiembre, en Puerto Araujo el veinticuatro de septiembre, Palmas del Guayabito, jueves veinticuatro de septiembre. Seguimos trabajando por una cimitarra con progreso social. Sistema informativo. La administración municipal, la Secretaría de Salud y el hospital San Juan de Cimitarra informan sobre la jornada de vacunación para menores de cinco años que necesiten completar el esquema. Mujeres gestantes, niñas de nueve a diecisiete años contra el papiloma humano. Adultos mayores de cincuenta y cinco contra la influenza. En el mes de septiembre las veredas y fechas son las siguientes. San Pedro de la Paz miércoles nueve, vereda Bellavista jueves diez, las Dantas viernes once, la India sábado doce, Campo Padilla sábado diecinueve, Puerto Araujo jueves veinticuatro, Palmas del Guayabito, jueves veinticuatro, San Fernando, sábado veintiséis. Seguimos trabajando por la salud de los cimitarreños. Estas son las noticias de hoy. Bueno, hay en el cronograma que están viendo también en Facebook Live, están las diferentes fechas y veredas para la jornada de vacunación en el municipio de Cimitarra. Seis de la mañana, quince minutos, buenos días, Lady Parto Moreno, desde San Juancito, nos escucha, nos ve, Oscar Mauricio, desde Pereira, cordial saludo a la señora Nelly Restrepo, a Jason Figueroa, quien ya llegó por acá, a Facebook Live, Vladimir Camacho Amado, desde la ciudad de Bogotá, muy buenos días, y Jason Chacón, desde la ciudad de Barranca Bermeja. Por la salud de todos, quédate en casa. Quédate en casa. Campaña de Solar Estéreo. El día de ayer se celebró el Día Internacional del Manatín. La alcaldía de Cimitarra, Santander, con progreso social, a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, celebra el Día Internacional del Manatín. Felicitamos a estos mamíferos tan especiales en su día, hacen parte fundamental de nuestro ecosistema. Y en nuestro municipio los encontramos, sí señor, en el río San Juan y sus ciénagas como la San Juana. El manatí del Caribe es una especie en peligro de extinción a causa de la expansión humana, la cual ha reducido su hábitat natural en muchas áreas. Por eso hacemos un llamado a nuestras comunidades para garantizar la preservación de esta especie protegida, ya que su principal depredador es el hombre. Son especies cuya hembra da a luz cada dos a cinco años una cría. Es dependiente totalmente de su madre y dura con ella hasta que tiene dos años. Son animales herbívoros que comen aproximadamente nueve por ciento de su peso, llegando a una edad adulta entre los trescientos y quinientos kilogramos de peso y pueden llegar a vivir hasta sesenta años o más. Igualmente, agradecemos a la bióloga Caterina Arevalo, maestra en manejo de ecosistemas marinos y costeros, quien se dedica incansablemente a la protección de la especie. El municipio de Cimitarra, como hábitat fundamental, también celebra el Día Internacional del Manatí. Este se llevó a cabo ayer siete de septiembre. Seguimos trabajando por la protección y la conservación de nuestros humedales. Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana. La comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Buenos días, por acá este número que no lo tengo registrado, pero que me está preguntando qué van a hacer con los mercados que llegaron. No tengo conocimiento, ni siquiera que habían llegado mercados. Bueno, esperamos que si estarán en la administración municipal, pues deben enfocar a las familias más necesitadas, pues que tenemos que tener en cuenta que ya se ha activado bastante la economía y que los que no hayan podido trabajar para sus ingresos son a quienes se les irán a hacer estas entregas. Buenos días, Mariela Amparo Hernández Hernández. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. Qué alegría volver a verla en esta mañana y todas las mañanas. Que sea un día lleno de bendiciones para ti también, Mariela. Dios te bendiga. John Pérez. Por acá me escribe. Necesito que le diga a Don Nelson que van diez meses avisándole que venga a deshiervar el lote que tiene en el barrio Los Cerros, que están matando culebras en cantidad. Ah, un mes. Ah, un mes. Perdón, escribe él mismo. Entonces, este mensaje sí, para todos los propietarios que tengan lotes, que llaman lotes de engorde, o sea, los lotes los tienen ahí sin construir y como está lloviendo, esta hierbita crece rapidito y como hay algunos que están en zonas húmedas, esto es un foco para el dengue, donde se crían, porque como hay personitas cochinas que tiran desechos allá, tarros, llantas, cosas que puedan albergar el agua lluvia, que es el agua limpia, es el agua donde los mosquitos hacen su criadero. Entonces, todo esto se presta los lotes que están sin construir para que se alberguen ahí los mosquitos y ahora también las culebras. Vea, aquí me envía John Pérez. Uy, me asustó. Una culebra, me imagino. Esto queda en el barrio Los Cerros. Enorme. No tengo ahorita cómo mostrarles esta imagen, pero esto es lo que sucede cuando en los lotes, Daniel Gutiérrez, buenos días, cuando en los lotes se deja crecer demasiado la hierba o la maleza, como ustedes la quieran llamar, después ahí es donde se albergan esta clase de animales que pueden estar haciéndole daño a la comunidad. Ingrid Sánchez envía un saludo muy especial para Jason Patiño Figueroa y familia. Salga, salga de su casa, bien informado. Mucha atención. Hablemos del departamento de Santander ahora. El último reporte entregado por la gobernación del departamento indica que se afectaron con 482 nuevos casos en el territorio. Estas personas para un total de 21 mil 755 casos, de los cuales 10 mil 98 están activos, 10 mil 756 recuperados y fallecidos 901. Estos nuevos contagios se registraron en Barranca Bermeja 89, en Bucaramanga 245, en el Carmen de Chucurí 2, en Florida Blanca 56, en Girón 27, en Landazuri 1, Lebrija 1, Biedecuesta 31, Puerto Wilches 4, Río Negro 2, Sabana de Torres 1, San Gil 17, San Vicente de Chucurí 3, Suaita 1 y Valle de San José 2. Del total de contagios, 9 mil 132 son mujeres, 11 mil 445 son hombres y 1 mil 178 son menores de edad. De estos pacientes, 9 mil 292 están con aislamiento supervisado en casa, 539 están hospitalizados, 26 o 267 en UCI del departamento y 24 en UCI de otros departamentos. Además, otros 30 santandereanos perdieron la batalla contra este virus. La suma se da de la siguiente manera, Barranca Bermeja 5, Bucaramanga 12, Cimitarra 1, Florida Blanca 5, Girón 1, Lebrija 1, Piedecuesta 4 y San Gil 1. Actualmente en Santander hay 45 municipios donde el virus está activo. Ellos son, Aratoca 1, Barbosa 4, Parichara 1, Barranca Bermeja 1967, por Dios, Betulia 3, Bolívar 1, Bucaramanga, Padre Santo, 4 mil 381, Capitanejo 4, Cerrito 3, Charalá 3, Cimitarra 72. ¿Eso era lo que me mostraba el mapa? Concepción 1, Contratación 2, Curití 5, El Carmen de Chucurí 14, El Playón 24, Encino 1, El Socorro 18, Florida Blanca 1623, Girón 751, Guaca 1, La Belleza 2, Landazuri 14, Lebrija 49, Los Santos 4, Málaga 39, Mogotes 1, Oiva 3, Piedecuesta 723, Pinchote 1, Puente Nacional 1, Puerto Parra 1, Puerto Wilches 74, Río Negro 43, Sabana de Torres 42, San Gil 157, San José de Miranda 1, San Vicente de Chucurí 26, Santa Bárbara 2, Santa Elena de Lopón 9, Suaita 4, Tona 3, Valle de San José 2, Vélez 14 y Betas 3. Así están distribuidos estos contagios en los 45 municipios del departamento donde están activos el COVID-19. El informe también indica que 20 municipios ya han superado el COVID-19. 20 municipios, Matanza 10, Sucre 9, Zapatoca 5, Cepita 4, Molagavita 4, Guatá 3, La Paz 3, Onzaga 3, Carcasí 2, Chipatá 2, El Peñón 2, Guapotá 2, El Páramo 2, Confines 1, Coromoro 1, El Guacamayo 1, Galán 1, San Andrés 1, Suratá 1, Villanueva 1. ¡Qué envidia! Ojalá en Cimitarra mi comunidad fuera juiciosita para poder evitar que se siga propagando este COVID-19 en Cimitarra. Estas son las noticias de hoy. Hola, Freddy González Hernández, buenos días, bendiciones, un abrazo desde la distancia, saludo a todos mis paisanos de Cimitarra del alma, a mi madrecita Gladys Hernández en Altos de la Paz. El saludo viene desde Bogotá. Y Jorge Andrés Luna Román, un saludo para los mototaxis de la tercera en la esquina del almacén Guayaquil. Esa esquina ya quedó bautizada así. Un abracito, Jorge Andrés Luna Román. Y Freddy Gallego, buenos días en sintonía desde Puerto Niño. Dios los bendiga. 6 con 25 minutos en Solar FM Estéreo, 6 de la mañana, 25. Les quiero recordar a los adultos mayores que hacen parte del programa Colombia Mayor que hasta el 11 de septiembre se les estará pagando su mesada. Hasta el 11 de septiembre para que se acerquen al punto de pagos a recibir el subsidio de Colombia Mayor. Salga, salga de su casa, bien informado. Muy buenos días, Duri Posada, llegando a la sintonía. Dios te bendiga. Muchas gracias por la participación. También tenemos participación en esta mañana con mis oyentes de El Barrio Alfonso López, 625. Sistema informativo. Atención, 900 muertes por COVID-19 en Santander. Ninguna otra causa cobró tantas vidas en el 2019. Con las 32 muertes reportadas este domingo por coronavirus en Santander, la cifra total de decesos desde que comenzó la pandemia ascendió a 901. En todo el 2019, ninguna enfermedad, accidentes de tránsito o muertes violentas en el departamento excedieron esta cifra. Buenos días, Argemiro Ariza Baños, del Gremio de Taxistas, en la sintonía. Dios te bendiga, Jason Figueroa. Gloria Garzón, desde Fusagasugá. Saludito a la familia Garzón Jiménez, en el kilómetro 20, Vereda San Fernando. Y también, por acá ingresa, David Solín Saenz. Un saludo a todos los estudiantes y docentes del Colegio Integrado del Carare. Estamos dando inicio al último periodo académico del año con mucho ánimo. Bueno, esperamos que todos estos chicos y chicas hayan podido tener el acceso tanto a las fotocopias en físico como a la manera virtual de venir trabajando, puesto que no todos pudieron hacerlo de esa manera, pero se les facilitó a través de los colegios. No sé el convenio con quién, pero tuvieron la oportunidad de ir a buscar presencialmente las fotocopias y poder realizar sus trabajos. A ver cómo nos va este 2020 con los grados de los chicos que empezaron en el inicio, estrenando de pronto el bachillerato, a quienes las esperaban otras cosas, pero todo cambió. Esperamos que sea para bien. Entonces, iniciando el último periodo académico del año 2020 con los chicos del SICA. Las seis veintisiete minutos, mucha atención. Así están localizados los casos positivos de COVID en Santander. La gobernación de Santander dio a conocer en el último reporte que fueron reportados cuatrocientos ochenta y un contagios nuevos. El director de la policía confirmó que dio positivo para COVID-19. A través de sus redes sociales, el director de la policía, Óscar Atehortúa, confirmó su diagnóstico y manifestó que entrará en aislamiento sin descuidar sus obligaciones. Nefer Martínez Hernández, buenos días, bienvenida. Ahora, atención, falleció Aurelio Iragorri Ornaza, el senador y fundador de la U. Falleció el excongresista y fundador del partido de la U, Aurelio Iragorri Ornaza, este lunes siete de septiembre, quien también se desempeñó como secretario del Senado por varios años. En el año dos mil cinco fundó, junto al expresidente Juan Manuel Santos, el Partido Social de Unidad Nacional, por el cual fungió como senador de la República desde el año dos mil seis hasta el dos mil catorce, cuando decidió dar por terminada su carrera en el legislativo. El partido de la unidad lamenta el fallecimiento del excongresista y fundador de la colectividad, Aurelio Iragorri Ornaza. Enviamos un mensaje afectuoso y solidario a sus hijos, Aurelio, Susana, Cristina y Patricia Iragorri Valencia, y demás familiares, amigos y seres queridos. El presidente Iván Duque también expresó su sentido pésame por el fallecimiento del político, que duró treinta y seis años ocupando una curul en el Congreso. El saludo también a esta hora para nuestra audiencia que viene llegando a la sintonía, a las seis con veintinueve minutos, en los diferentes grupos donde se comparte esta transmisión. Tengo informe a esta hora en la mañana. Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Bueno, este informe llega de la Fiscalía, por medio del cual se le hace un llamado al señor Ricardo Reyes Delgado, Ricardo Reyes Delgado, quien reside en la vereda Río Blanco de este municipio, quien debe comparecer ante el despacho el día veintitrés de octubre del año en curso, a las ocho y treinta de la mañana, para llevar a cabo audiencia concentrada dentro de la investigación de la referencia. Deberá comunicarse al despacho al seis dos sesenta cero noventa y tres, seis dos sesenta cero noventa y tres, o al correo j cero dos prm pal cimitarra arroba sendoj terminado en j.ramajudicial.gov.co o llamar al seis dos sesenta cero noventa y tres, Ricardo Reyes Delgado, de la vereda Río Blanco de este municipio, para que comparezca el veintitrés de octubre a las ocho y treinta de la mañana, ante la Fiscalía. La profesora María Alba Pinzón de Ariza, muy buenos días, bienvenida, Dios la bendiga, un abrazo. Seis treinta y un minuto, más información. Es falso que un buen aseo bucal destruya el coronavirus o evite su contagio. Ni la crema dental, ni los enjuagues bucales tienen contenido que ataque el virus, como lo afirman en las redes sociales un médico peruano. Además del aseo oral, hay que seguir todas las recomendaciones sanitarias del lavado de manos y distanciamiento social. Desarticulada banda dedicada al hurto de motos en Bucaramanga y el área. Se le atribuye el hurto de por lo menos trescientas motocicletas, según el reporte de las autoridades. Más información, un labriego muerto y otro herido dejó caída de un rayo en Santander. Omar Jaime Hernández, de treinta y nueve años, murió mientras recibía atención médica horas después de ser alcanzado por un rayo en la vereda El Líbano. Desde el Senado lamentan el fallecimiento del patrullero Luis Eduardo Puyo, el presidente del Senado, Arturo Char, la mesa directiva del Senado, la Secretaría General, la Dirección General Administrativa, lamentan profundamente el fallecimiento del patrullero Luis Eduardo Puyo, integrante del esquema de seguridad del Senado de la República. Luis Eduardo fue un hombre destacado en su ejercicio de profesión en la Policía Nacional, y prestaba sus servicios en el esquema de seguridad del Senador, Feliciano Valencia. Lamentablemente, su deceso se presentó como consecuencia de la pandemia COVID-19. Elevamos una plegaria por su eterno descanso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, al Senador Feliciano Valencia, a sus compañeros de la Policía Nacional y amigos. Sistema informativo. Las seis treinta y dos minutos en Solar FM Estéreo. Más noticias. Organización Mundial de la Salud considera estadísticamente irrelevantes los casos de reinfección. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de los más de 26 millones de personas o contagiadas por el coronavirus a nivel global, solo se han documentado unos pocos casos de reinfección. Los científicos se preguntan cuánto dura la inmunidad en promedio tras haberse detectado que los que han sufrido síntomas más graves tienen más anticuerpos que las personas con problemas leves. Marta Nidia, muy buenos días. Don David Restrepo Cruz, buenos días, don David, ¿cómo le va? Seis treinta y tres. Atención, en otras noticias denuncian agresión a pediatra por quejarse de una fiesta en Barranquilla. En un video que circula en las redes sociales se ve un altercado entre vecinos de un edificio en el norte de Barranquilla. En las imágenes se ve como un hombre golpea fuertemente en el rostro a una mujer identificada como Dalila Peñaranda Fairut y además es agredida a una empleada doméstica de la mujer. Trascendió que la mujer, cuya labor es pediatra, se había quejado por la fiesta en que vecinos tenían al interior de un apartamento que venían perjudicando la tranquilidad del lugar. Ante este hecho, el alcalde Jaime Pumarejo manifestó que pedirán agilizar la asignación de un fiscal para el conocimiento del caso y reiteró que las fiestas están prohibidas en la ciudad. Los que violan esta medida encontrarán autoridades listas para actuar, advirtió el alcalde Jaime Pumarejo, a quienes piensan realizar fiestas al interior de sus viviendas o terrazas. Por su parte, el coronel Flores, comandante operativo de la Policía Metropolitana, indicó que la institución hace acompañamiento a la mujer en la denuncia en contra de los agresores. Estas son las noticias de hoy. María Valdés, buenos días. Dios te bendiga. Y también seis treinta y cinco minutos. COVID-19 en Colombia. Cinco mil trescientos veintisiete casos nuevos, doscientos tres fallecidos. El Ministerio de Salud hizo este reporte. Veintiún mil ochocientas cincuenta y seis pruebas PCR y ocho mil setecientas sesenta de antígenos realizadas en las últimas veinticuatro horas. Este domingo, el Ministerio de Salud reportó cinco mil trescientos veintisiete casos de coronavirus en el país. Se procesaron veintiún mil ochocientas cincuenta y seis pruebas PCR y ocho mil setecientas sesenta de antígenos. Los fallecidos son doscientos tres. Hay mil trescientos cuarenta y seis conglomerados en el país, en territorios como Amazonas, Antioquia, Ituango, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Causca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Rizaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Baupés, Bichada, Guaviare y Guainía. Salga, salga de su casa, bien informado. Seis cuarenta minutos en Solar FM Estéreo ciento siete punto siete mensajes importantes para nuestros oyentes. La Administración Municipal, la Secretaría de Salud y el Hospital San Juan de Cimitarra informan sobre la jornada de vacunación para menores de cinco años que necesiten completar el esquema. Mujeres gestantes, niñas de nueve a diecisiete años contra el papiloma humano, adultos mayores de cincuenta y cinco contra la influenza. En el mes de septiembre, las veredas y fechas son las siguientes. San Pedro de la Paz, miércoles nueve. Vereda Bellavista, jueves diez. Las Dantas, viernes once. La India, sábado doce. Campo Padilla, sábado diecinueve. Puerto Araujo, jueves veinticuatro. Palmas del Guayabito, jueves veinticuatro. San Fernando, sábado veintiséis. Seguimos trabajando por la salud de los cimitarreños. Las seis treinta y siete minutos en Solar FM Estéreo. Y Dalí me pregunta por acá en Facebook Live. Si llegan a seguir aumentando los casos, Dios no lo quiera. ¿Puede que cierran de nuevo el comercio? Y esa pregunta uno se la hace y uno quisiera que no, pero a la vez si llegan a aumentar, obvio que sí. Pero no les voy a hablar de Santander, les voy a hablar del Valle del Cauca. Porque allí, si los casos del COVID-19 aumentan, van a volver a cerrar los sectores. Esto sucederá en el Valle del Cauca, donde este titular nos muestra que las autoridades tendrán que empezar a cerrar sectores. Lo anunció la Secretaría de Salud del Valle del Cauca. De acuerdo con María Cristina Lesmes, titular de esta cartera, los eventos registrados en el kilómetro dieciocho prendieron alarmas, pues es muy probable que se incrementen los contagios. El fin de semana lo que observamos fue un desorden generalizado que traerá por consecuencia el incremento de casos y muy probablemente vamos a hacer un segundo pico. Entonces, tenemos que estar pendientes y hacer seguimiento diario, dijo. La funcionaria indicó que la Secretaría de Salud del Valle intensificó la vigilancia epidemiológica en los 42 municipios luego de la apertura económica y social en el departamento y el país. Para esto se sigue de cerca el avance del coronavirus ante la salida general de la población y de situaciones que podrían generar riesgo de contagio, como los desórdenes que se registraron en algunas zonas del departamento durante el fin de semana. En ese instante, con más intensidad, estamos haciendo seguimiento a los 42 municipios del Valle del Cauca, incluido Buenaventura y Cali, porque tenemos que estar atentos a un incremento en número de casos, afirmó. La jefa de ese despacho también advirtió que de llegar a aumentar los casos en los próximos días se deberán cerrar sectores y aplicar el método del acordeón. Si el número de casos se empieza a incrementar, toca empezar a cerrar sectores, que sería lo último que la gobernadora nos ha indicado y lo último que nosotros desearíamos, porque entendemos que la economía tiene que reactivarse. Pero en primer lugar tenemos que cuidar la salud y sobre todo garantizar que nuestra capacidad de oferta sea suficiente para atender a las personas que se complicarán, porque esto es inevitable. El COVID no ha desaparecido, sostuvo. Por último, Lesmes hizo un llamado a los vallecaucanos para que no descuiden las medidas de bioseguridad y es importante enfatizar en el autocuidado. Aprovecho para pedirles responsabilidad individual, porque si vamos al paso que use fin de semana, la situación se va a complicar. Agregó, esto es del Valle del Cauca. Uno esperaría que en el departamento de Santander estuviesen también mirando esta posibilidad por la desobediencia, ya que el fin de semana, este primer fin de semana, después de haberse levantado la cuarentena, se pudo observar viajes, paseos, en Cimitarra, la gente, a pesar de haber tomado la decisión del comercio de nuestro municipio de descansar los domingos para evitar los contagios, para descansar, para tener un día en familia, pues muchos se fueron de paseo, cosas que no se debieron haber hecho, que no se deben hacer, se están practicando, que pueden ser, pues, focos para que este contagio nos llegue a todos. Pues, dicen, nos va a dar a todos, pero la cuestión es de qué manera. Sigue pasando el tiempo, quedan 114 días del año 2020, y aún nadie ha dicho que en esos 114 días va a desaparecer y que el 2021 va a ser mejor. No sabemos. Y como la gente sigue desobedeciendo, pues, la situación se sigue alargando. Carlos Rodolfo Hernández Zambrano, desde Puente Internacional. Un abrazo, Lina Rodríguez, Dios te bendiga, desde Barranca Bermeja, escuchando Solar Estéreo, cuídate mucho. David Lindarte, muy buenos días. Dios te bendiga. 6.41. Atención, Presente Profe llega a su segunda temporada con nuevas sorpresas. Gracias al éxito de la primera temporada del programa educativo audiovisual Presente Profe, que cautivó a niños y niñas de Santander y otros departamentos y países, el gobierno Siempre Santander, a través de la Secretaría de Educación Departamental y de la mano del canal TRO, lanzaron la nueva franja educativa Generación TRO, un espacio donde los estudiantes de bachillerato estarán acompañados con mi clase, mi parche, para reforzar el aprendizaje en casa. Todo esto para decirles que no solo nuestros niños de básica primaria, sino también de básica secundaria, podrán recibir sus clases a través de nuestro canal TRO por medio de esa señal abierta, donde seguimos formando, preparando y educando a nuestros niños del departamento y del país entero, porque sin duda ha sido un éxito total, afirmó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Esta alternativa audiovisual vuelve a su horario habitual de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, con Presente Profe, y continúa de 10 de la mañana hasta las 11, con Mi Clase, Mi Parche, con repetición en las tardes. Además, los televidentes también podrán conectarse por medio de las plataformas digitales y redes sociales oficiales del canal TRO y la Gobernación de Santander. Cabe señalar que en la segunda temporada también está habilitado el WhatsApp, donde pueden interactuar con los diferentes maestros en las clases más dinámicas y divertidas. Nosotros tenemos que seguir reforzando todo el proceso pedagógico de los territorios y estudiantes en cada uno de los rincones de nuestra patria, y por eso hoy les estamos dando continuidad a la segunda temporada, añadió Aguilar Hurtado. Del mismo modo, la Secretaría de Educación, María Eugenia Triana Vargas, manifestó que vamos a llegar a más de 370 mil estudiantes en el departamento, de manera que la gran proyección del gobierno Siempre Santander es fortalecer la calidad de la educación en los estudiantes del departamento en estos momentos de aprendizaje en casa. La producción esfuerza el contenido auricular con las áreas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ética y valores y español. Además, materias como inglés, física, química y familia y escuela. El plus del nuevo programa contará con tips para los estudiantes santandereanos que están próximos a presentar las pruebas Saber Pro y FES. Los estudiantes de secundaria están necesitando que se les refuerzen los contenidos académicos y qué mejor hacerlo, desde la comodidad de casa sin exponer la salud de nuestros hijos y teniendo unos profesores cualificados, agregó Amanda Jaimes Mendoza, gerente del canal TRO. El compromiso de la administración departamental es trabajar con buenas pedagogías y una producción de alta calidad para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tengan de primera mano los contenidos, velando siempre por la salud y la protección de cada santandereano. Clara Jiménez, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Dios te bendiga, un abrazo. Freddy González Hernández. ¿Por qué nos siguen con la programación por Facebook Live? Freddy González. Ahorita seguimos con música y toda clase de música no puede sonar porque Facebook nos bloquea. Entonces, por eso hacemos noticias y de vez en cuando programas musicales. Pero me puede escuchar a través de www.solarfm.com.co. No me podrá ver, pero sí me podrá escuchar. Rosalvita Chacón Pardo, buenos días, bienvenida. Más información. Colombia solicita a Estados Unidos la deportación del exjefe paramilitar Jorge 40. El gobierno nacional solicitó a Estados Unidos la deportación del exjefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, quien cumplió una condena en ese país por narcotráfico para que responda por sus crímenes, informó este domingo el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. De manera preliminar, se conoce que Jorge 40 estaría llegando al país en la última semana de septiembre. Se ha solicitado a través de una nota diplomática que ha enviado nuestra Cancillería y la Embajada de Colombia en Washington al Departamento de Estado para que, alias Jorge 40, regrese al país una vez haya cumplido su condena en los Estados Unidos, aseguró Ceballos. El funcionario agregó que las autoridades consulares de Colombia en Estados Unidos confirmaron que Jorge 40 ya fue trasladado a una cárcel migratoria en Pensilvania, desde donde hará tránsito a otra prisión en la que será preparada su deportación. Corresponde a la deportación debido a que Jorge 40 cumplió una pena en Estados Unidos y las autoridades colombianas lo habían venido requiriendo, dijo Ceballos. Alias Jorge 40, uno de los jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico y se le condenó a 16 años de cárcel, de los cuales pagó 12. Sistema informativo Claudio Patricia Román Delgado, buenos días, representante del Banco Agrario de Colombia, excelente mañana, bendiciones para ti también. Yolanda Restrepo Cardoso, desde la ciudad de Bogotá, me tenías abandonada Yolanda, tiempo se invierte por acá. Para Armando Galindo, muchas gracias, son oyentes que han llegado por acá a la sintonía, en la nota musical del Magdalena Medio, con las noticias a través de Solar, en esta transmisión. Muchas gracias a los oyentes que por acá me escriben que no me han encontrado y ahora hasta yo me perdí. Un abracito, muchas gracias, vamos a buscar nuevamente la transmisión y vuelvo y la comparto a ver por qué no me había salido. Otras noticias en la mañana, noticiosa del martes 8 de septiembre. Mucha atención, triple homicidio en zona rural de Cimití, sur de Bolívar. En hechos que son materia de investigación, tres hombres que iban a bordo de una motocicleta fueron ultimados cuando se movilizaban por el sector minero, conocido como los Cahuices, jurisdicción del corregimiento de Monterrey, perteneciente a Cimití, sur de Bolívar. En hechos aislados, mueren dos hombres al ser impactados por rayos en Bolívar. Sobre los móviles y las identidades de quienes fallecieron, es poco lo que se ha informado. Fuentes locales aseguraron que el levantamiento de los cuerpos presentó retrasos por la peligrosidad y difícil acceso del punto donde sucedieron los hechos. En la zona de fuerte influencia minera, operan grupos al margen de la ley y se encuentran por la disputa del territorio y la explotación ilegal de varios metales. 6.48 minutos, masacre en Zaragoza. Cinco mineros asesinados por grupos ilegales. El hecho violento ocurrió en la vereda La Valentina, de esa población del Bajo Cauca, municipio en el cual asesinaron a dos policías la semana anterior. La comunidad denunció que en la vereda La Valentina, corregimiento El Pato, del municipio de Zaragoza, un grupo de hombres armados, al parecer, del Clan del Golfo, habrían asesinado a cinco personas quienes, según información preliminar, laboraban como mineros. La noticia se conoció luego de que uno de los cadáveres fuera llevado al área urbana de Zaragoza. La persona que lo trasladó aseguró que en el lugar habían quedado cuatro cuerpos más, al parecer, en un billar. Según información suministrada por algunas personas de la zona, los victimarios llegaron vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas militares, le amarraron las manos en la espalda a las personas y los ultimaron con armas de fuego. Fueron asesinadas cinco personas, cuatro de ellas eran mineros, y uno era el propietario de un billar en ese territorio, dijo Yesid Zapata, integrante del Proceso Social de Garantías. La zona es catalogada como roja, por lo que las autoridades organizaron un operativo, garantizando la seguridad de los investigadores, que serán quienes hagan el levantamiento de los cuatro cadáveres restantes. Hasta el momento, se está llevando policía judicial y ejército para verificar la información, aseguró Eber Giovanni Gómez Reyes, comandante encargado de la Policía de Antioquia. Un abracito para ti también, Gloria Riaño, desde Barranca Bermeja, en sintonía. Yo presiro la familia Ciro Gómez desde la carrera tercera. Listo el protocolo para el regreso a clases presenciales en Bogotá. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, y el secretario de Salud, Alejandro Gómez, explicaron que la medida de regreso a clases será progresiva y voluntaria, por lo que debe surtir un proceso y cumplir unos requisitos por parte de las instituciones educativas. A partir de este momento, estará habilitado el registro para que los jardines infantiles y colegios privados, las instituciones de educación superior adelanten su registro ante la Secretaría de Educación para poder hacer su reapertura gradual, progresiva y segura. Por su parte, con los colegios oficiales se adelantarán en este mes sesiones con los gobiernos escolares para acordar los procesos de la eventual reapertura. Septiembre, inicio de la reapertura gradual, progresiva y segura, en jardines infantiles y colegios privados, de manera voluntaria y concentrada. Aplicación de instrumentos y diálogo en colegios oficiales. Octubre, según las condiciones epidemiológicas y la voluntariedad, se reiniciarán o se iniciarán. Los casos piloto para la eventual reapertura gradual, escalonada y segura en colegios oficiales. En noviembre, valoración de la reapertura gradual e implementación de un sistema de monitoreo diario, semanal y mensual. En diciembre, definición del Plan de Acción 2021, ha ajustado a la nueva realidad. Pueden inscribirse en la página de la Secretaría de Educación para acreditar que tienen todas las medidas exigidas y después de una revisión y visitas, se les podría dar el aval. Las actividades presenciales las podrán hacer lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, sin restricción horario, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y los requisitos establecidos por las autoridades. Esta reapertura tiene que estar concentrada con toda la comunidad educativa y se permitirá una presencialidad del 35% del total de los estudiantes. Los jardines infantiles y colegios deben contar con consentimientos informados de los padres de familia. Las actividades presenciales estarán permitidas exclusivamente los lunes, martes, viernes y sábado, con restricción horaria en dos franjas, de 10 de la mañana, 4 de la tarde y de 7 a 10 de la noche. Se permitirá una presencialidad del 25% del total de los estudiantes. Estas instituciones estarán habilitadas después de la respectiva inspección y acreditación de los requisitos. Sistema informativo. Las 6 con 52 minutos en Solar FM Estéreo. Las noticias en Solar. Diego en la Ruta 1 del Acte Oscúbico. Muy buenos días, Marta Patiño. Excelente mañana, gracias por la sintonía. Para saber si ya están pagando el bono solidario, me escribe por acá alguien. No, no tengo conocimiento, esa información. No la han hecho llegar de la Presidencia de la República, que son los que hacen estas consignaciones. Hola Samuel desde Altamira. Buenos días, ¿cómo estás? Serafín Franco, mi gente de Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires, Altos del Beltrán y todo este sector. Por acá me envían. Martica, quiero contarle lo que está pasando en Altos del Beltrán. Están envenenando a los gatos. ¡Eh, Ave María! Mi gatica amaneció muriéndose antier debido al veneno. Están colocando por acá. Por favor, haga un llamado a la comunidad a tomar conciencia que los animales son indefensos. Oiga, qué tristeza. Desahóganse sus rabias con otra cosa, pero no colocándole veneno a los animales. Qué rabia que pase esto en Cimitarra. Hace algún día, algunos días, perdón, sucedió por el barrio Cañaveral. También bastantes animalitos murieron. No sabemos qué está pasando, por qué están matando los gatos en el municipio de Cimitarra. Ni porque ustedes tuvieran que dar comida, mija. Las seis cincuenta y cuatro minutos. CNE solicitó copia de los audios de Álvaro Uribe sobre la campaña de Iván Duque. En la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la apertura de indagación preliminar a la campaña del presidente Iván Duque, esta autoridad hizo un llamado a versión libre de diferentes personajes que impulsaron y trabajaron en la candidatura. Más de cincuenta familias damnificadas dejó vendaval en Chinchiná, Caldas. Viviendas destechadas y vías parcialmente afectadas es el balance de la emergencia que se registró este domingo en Caldas. La alcaldía de Chinchiná, en el centro de Caldas, a través de la Coordinación de Gestión del Riesgo, aseguraron que cincuenta y cinco familias resultaron afectadas por la emergencia que se registró la madrugada de este domingo. Según el reporte del Coordinador de Gestión del Riesgo de Chinchiná, Jorge Cárdenas, se asentaron cincuenta y cinco familias cuyas viviendas resultaron afectadas como consecuencia del aguacero que produjo múltiples inundaciones y destechamientos. También se prestó el servicio de ambulancia por situaciones relacionadas con caída por piso húmedo y dos perdonas de oxígeno dependientes por falta de energía. Durante esta emergencia se registró, además, caída de árboles en la entrada del municipio de Chinchiná, sector alpina, que obstruyó parcialmente la vía. También caída de redes eléctricas en diferentes sectores y un muro artesanal de zinc, en la que por poco afecta a una estación de servicio. Seis cincuenta y cinco en Solar Estéreo. Presidente Iván Duque lidera Consejo de Seguridad en Popayán. Tras los reiterados hechos de violencia en el Departamento del Cauca, el presidente de la República, Iván Duque, lidera un Consejo de Seguridad en la ciudad de Popayán. Durante la jornada de trabajo, el mandatario estará acompañado por la ministra del Interior, Alicia Arango, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el viceministro de Relaciones Políticas, Daniel Palacios, los integrantes de la cúpula militar y policial, los comandantes regionales y las autoridades civiles. El presidente llega a la reunión luego de una nueva masacre registrada en el municipio de El Tambo, occidente de Cauca. En este hecho murieron Jesús Andrés Solarte Rojas, conductor de servicio público, Rubén Darío Ruiz Gaviria, de treinta y dos años de edad, oriundo del municipio de Argelia, y Jefferson Fernández, de treinta años, oriundo de Popayán. La nueva masacre se registró en la vereda Seguengüe, a más de dos horas del casco urbano de la población. Las víctimas, al parecer, fueron torturadas y luego de asesinarlas, sus cuerpos fueron abandonados sobre una vía rural. Hasta el momento no sabemos o no conocemos versiones de ningún tipo de lo que pasó. Andrés era un muchacho calmado, nunca se vio en malos pasos y, en mi caso, casi siempre lo veía trabajando en el carro que manejaba y en el que él recorría las veredas, aseguró una prima de Jesús Andrés Solarte Rojas, una de las víctimas de la masacre. De momento, las autoridades han señalado a las disidencias de las FARC como los principales sospechosos de los hechos. Bueno, con la llegada de Claudia Pinzón y Ramón Juliano Laya Luengas a la sintonía de Facebook Live, despedimos este noticiero de hoy, martes 8 de septiembre de 2020. Ya saben, si no tienen nada importante que salir de su casa, quédese ahí. Ahí está más protegido. Ahí usted se cuida más. Si debe salir, por favor, use el cubrebocas, no se lo quite en ningún momento. Traten lo posible por lo que usted necesite, comprarlo y si es de alimentos, consúmalo en su casa, lávese las manos periódicamente. Por favor, mantenga el distanciamiento de persona a persona, un metro y medio o dos metros como mínimo. Si usted ve demasiadas personas en una caja al momento de ir a pagar, espere un momentico. Y a esas personas que van, que como que ahí sí mirando para lo alto, también mire para el suelo. Ahí colocan unas señales donde usted se debe parar, no se amontone. La mayoría de los establecimientos del comercio en Cimitarra tiene estas señales en el piso donde usted debe pararse y no se le vaya encima a la otra persona. Eviten la aglomeración. Y una vez más, dale gracias a Dios por la vida, por la salud y a ustedes invitarles para que mañana me vuelvan a acompañar de seis a siete. Por ahora me pueden seguir escuchando en www.solarfm.com.co con los románticos hasta las diez de la mañana. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK 88 107.7 Solar Estéreo Transmitiendo desde Cimitarra, Santander Solar FM Estéreo Una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo La nota musical del Magdalena Medio La administración municipal, la Secretaría de Salud y el Hospital San Juan de Cimitarra informan sobre la jornada de vacunación para menores de cinco años que necesiten completar el esquema Mujeres gestantes, niñas de nueve a diecisiete años contra el papiloma humano Adultos mayores de cincuenta y cinco contra la influenza En el mes de septiembre las veredas y fechas son las siguientes San Pedro de la Paz Miércoles nueve Vereda Bellavista Jueves diez Las Dantas Viernes once La India Sábado doce Campo Padilla Sábado diecinueve Puerto Araujo Jueves veinticuatro Palmas del Guayabito Jueves veinticuatro San Fernando Sábado veintiséis Seguimos trabajando por la salud de los cimitarreños Solar Estéreo La que más se oye Si usted anuncia en Solar Estéreo Vende Vende Sábado veinticuatro Vende Vende Gracias.